Gracias por ver el video 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 Habíamos empezado Habíamos empezado en 1ª de Colintios 2 Y ahora vamos a pasar Capítulo 3 del mismo libro 1ª de Colintios Si estabas en Efesios nomás dale para atrás Haces Gálatas Haces 2ª de Colintios Llegas a 1ª Y abres la Biblia en el capítulo 3 3, 4 En el tiempo En el tiempo en que Pablo llegó a ese lugar a Corinto estaba impregnado de la cultura intelectual de la cultura del conocimiento griego muchos creyentes y muchas personas que empezaron a ser parte de la Iglesia de Dios que empezaron a congelarse que empezaron a conocer de Dios empezaron al mismo tiempo a dividirse y empezaron dentro de su entendimiento a causar divisiones con la misma Iglesia porque empezaron a decir bueno es que yo no soy de aquí ni soy de allá yo soy de aquí te lo voy a leer en la Biblia dice 1ª de Corintios 3, 4 porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo quien era Pablo el apóstol dice y el otro no, no, no yo soy de Apolo quien era Apolo Apolo será otro otro predicador otro enviado de Dios y dice dice la Biblia en este versículo no sois carnales que es eso de ser carnales para ser una persona carnal ocupas tener estas características más o menos envidia división pleitos contiendas ahora habrá carnales en las iglesias de hoy en las iglesias bíblicas cristianas si, si hay muchísimos porque hacen lo mismo hacen lo mismo diciendo como decían estas personas ahí en Corintios en Corintios diciendo yo ciertamente soy de Pablo y el otro decía yo soy de Apolo y otros decían yo soy de San Francisco yo soy de Pedro entonces cada uno empezó a hacer su división y su grupito y la voluntad de Dios no es eso porque Dios ve a la iglesia en el mundo como un solo cuerpo como un solo hombre claro que hay iglesias de diferentes denominaciones las bautistas las contretustales y luego dentro de esas denominaciones hay personas de diferentes colores de piel y de diferentes lenguas maternas sin embargo Dios ve a todos ellos como una sola iglesia como un solo cuerpo como un solo hombre pero las personas a su vez se segregan o se separan y eso es lo que hace la división dentro de la iglesia entonces Pablo en este capítulo de la Biblia está diciendo que que son carnales porque están diciendo pero no no yo soy yo soy de la iglesia pero en gana no no yo soy de la iglesia sin embargo la iglesia ante los ojos de Dios es una sola en los ojos de los hombres hay infinidades de divisiones de denominaciones y de doctrinas pero ante los ojos de Dios es una y la doctrina que debe seguir está aquí está en la Biblia entonces la iglesia nunca 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 va a pertenecer a los hombres pertenece a Dios por eso Cristo la fundó y pagó con su sangre para ser una iglesia de los que venían de afuera de ahí viene la palabra iglesia y la palabra evangelio significa buenas nuevas es decir Cristo les dijo a sus discípulos por tanto vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas y ese evangelio significa vayan y avísenles díganles compártenles las buenas nuevas a todos y enseñenles que guarden todos los mandamientos que les han mandado y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo de hecho si te regresas un libro atrás si estás en primera de Corintios pasate a Romanos está atrás y quiero que en Romanos abras en el capítulo 1 así como lo estoy abriendo yo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17 vivimos en un mundo que tiene sed de poder los griegos los griegos tenían sed de conocimiento ese era su poder su conocimiento antiguo y aportaron mucho culturalmente pero todo eso no daba la salvación no daba lo que Cristo da no te decía nacer de nuevo no te decía un ciudadano del reino de los cielos y en este mundo de hoy hay otro tipo de poder que la gente busca por ejemplo el poder económico tenemos un modelo capitalista no estoy diciendo que estoy bien estoy diciendo que estoy mal simplemente estoy diciendo que vivimos en un modelo capitalista y dentro de ese modelo hay muchas personas que buscan poder económico para lo que tú quieras para hacerse más poderosos para hacerse más ricos o simplemente para tener más para ellos ese es el poder en la Biblia Dios dice que hay cierto poder para salvar ese poder es el poder del Evangelio el poder de las buenas nuevas ese poder se ha escrito a través de de la sangre de Cristo y Pablo lo hace hace cierto énfasis de esta manera voy a leer en Romanos capítulo 1 16 y 17 y está hablando Pablo y dice en el versículo 16 no se avergüenza dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe nuestro es Cristo más el justo por la fe vivirá y una vez más voy a hablar lentamente acerca de estos dos versículos en el versículo 16 Pablo el apóstol que fue enviado por Dios está diciendo que no se avergüenza del Evangelio hubo un tiempo en la vida de Pablo donde él perseguía la iglesia donde él perseguía cartas ante las autoridades y ante los principales de la sinagoga para perseguir a los cristianos para cazarlos como si fueran una presa y para matarlos y para hacerlos deslacenar si tú revisas la Biblia más adelante vas a encontrar que Pablo después estaba arrepentido y decía que no era digno de ser un enviado a un ministro de Dios porque perseguía a la iglesia y aquí en el versículo 16 ese mismo Pablo se dice uno que no se avergüenza del Evangelio en otro tiempo a él le provocaba mucha ira a ver a los cristianos en este tiempo cuando ya fue alcanzado por la gracia de Cristo no se avergüenzaba del Evangelio sino que sufria por el Evangelio y por el Espíritu de Dios dice ahí en el versículo 16 que ese Evangelio es poder de Dios fíjate que no dice que es poder humano no es poder de una iglesia no es poder de una denominación sino que es en buenas nuevas es el poder de Dios pero para qué cuál es el propósito de este poder de Dios que Dios así es poderoso y tiene muchas maneras de hacer cosas y hace muchas cosas pero a través del poder de este poder llamado el Evangelio es Dios Dios lo usó para salvar a todo aquel que cree es decir a todo aquel que esperamos en Cristo y que somos creyentes somos salvados a través del Evangelio por Dios a través de las buenas nuevas entonces dice aquí que Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego por qué una pregunta por qué Pablo aquí en el 1.16 está citando al judío y después al griego porque el judío representa el antiguo testamento el antiguo pacto la religión en sí judía que estaba basada ellos pasaban sus obras sus méritos su camino para poder llegar a Dios lo cual dentro del Evangelio no coincidía y también está citando al griego porque como venimos diciendo los griegos basaban su vida dentro de su perfección de conocimiento o dentro de su sed de conocimiento intelectual hubo una vez en que Pablo fue a estas personas en el libro de los hechos y les dijo puedo ver entró a una ciudad y estaba haciendo una obra evangelizadora y dijo puedo ver que en esta ciudad son muy religiosos porque porque tienen una estatua que dice que está dedicada al dios desconocido o al dios no conocido y les empezó a hablar a través del evangelio que había un dios bueno que creó el universo que había enviado a su hijo jesucristo y entonces esos pues esas personas le dijeron ah Pablo muy bueno muy bueno tu mensaje le dieron unos palmaros en los palos y le dijeron a ver si luego viene es decir estaba siendo un poco sarcástico y tristemente no creyeron al mensaje entonces esas personas no fueron alcanzadas pero otras personas en esa misma ciudad por supuesto que recibieron las buenas nuevas el evangelio dice en el versículo 17 porque en el evangelio o sea las buenas nuevas de dios dice la justicia de dios se revela por fe y para fe voy a detenerme en justicia dice que en el evangelio la justicia de dios se revela no se si ustedes han escuchado esas personas que dicen si dios existe porque hay tantas injusticias en este mundo y empiezan a dar una rica si dios existe porque hay hambre en áfrica si dios existe porque hay bombas atómicas si dios existe porque se están matando unos a otros en el medio del mundo si dios existe porque el marco tráfico y si dios existe y dan una lista interminable y de acuerdo a ellos no hay justicia en este mundo porque dios no existe es decir dentro de los problemas de la vida ellos no pueden ver la justicia de dios o al dios de justicia por todas las cosas que los están agobiando y aquí la biblia dice que en el evangelio la justicia de dios se revela porque para ellos pues las personas que dan todas esas listas no se ha revelado dios a ellos el evangelio no se ha revelado porque no pueden ver a dios porque están juzgando con una mente rígida y dura sin abrir su corazón a las buenas nuevas porque para eso vino cristo para morir por el mundo imagínate si todo el mundo si todos en el mundo fuéramos creyentes e hijos de dios toda esa lista desaparecería la lista de las guerras la lista de las bombas atónicas la lista del narcotráfico todo eso aparecería en la próxima gente pudiera ver la justicia de dios pero una persona que viene al reino de dios que nace de nuevo que se encuentra con jesucristo para esa persona empieza a ver la justicia de dios y se le empieza a revelar como dice aquí por fe y para fe como se ha escrito más el justo por la fe y vida entonces desde el antiguo testamento dios había diseñado un plan de justicia para salvar a los creyentes a través de la justicia a través de la fe ese es el plan de dios y de hecho vamos a verlo un poco más detalladamente si nos regresamos otra vez a primera de corintios adelante de romanos primera de corintios este mundo este mundo en el que vivimos se cree se cree un mundo sabio se cree un mundo inteligente se cree que es un mundo que no necesita a dios hay muchas personas que dicen para que quiero a un dios en mi vida no necesito a dios y empiezan a hacer una lista de detalles y dicen mírame soy un hombre exitoso y empiezan a decir tengo esto y esto otro y esto otro y he logrado esto y esto otro también dan una lista una lista de logros una lista de lo que para ellos es éxito una lista de características cualidades que de acuerdo a ellos y de acuerdo a tus amigos que los rodean nos hacen ser el hombre la mujer perfecta exitosa y entonces dicen para que ocupo a dios para que me hablas de esta locura de la religión del evangelio de la biblia ya me han dicho su historia estoy cansado por favor no quiero este tiempo y la puerta esta abierta gracias y es la actitud que tienen verdad y la biblia nos está diciendo aquí en primera de corintios 1.21 acerca de esa sabiduría la sabiduría la sabiduría del mundo y la sabiduría de dios verdad voy a leerlo y dice en primera de corintios 1.21 pues ya que en la sabiduría en la sabiduría de dios el mundo no conoce a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación y otra vez voy a ir despacito con este versículo para que lo queramos entender dice pues ya que en la sabiduría de dios que es la sabiduría de dios la sabiduría de dios es su entendimiento su manera de hacer las cosas la educación la disciplina que el da dice en la biblia que ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoce a dios quien es el mundo el mundo es todas las personas todas las instituciones todos los países todas las culturas todas las lenguas el mundo es todo este planeta todas estas naciones los tiempos anteriores de los actuales y de los futuros ese es el mundo dice el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría ahí vamos a hacer una pausa porque porque si el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría vamos a ver que sabiduría tenía el mundo recordemos por ejemplo la sabiduría de los griegos que aportaron muchísimos elementos culturales enriquecieron la lengua crearon palabras específicas para cosas muy específicas de hecho el griego hace ver al español como un bebé el griego en mi opinión es la madre de las lenguas por la riqueza que tiene dentro de toda esa riqueza dentro de toda esa sabiduría ellos mismos los griegos siendo sabios no conocieron a dios dice que el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría coma dice agradó a dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación repito agradó a dios salvar a los creyentes pero pues si ya creen porque los van a salvar ah es que hay una manera de salvarlos porque ya creen porque buscan a dios porque lo aman porque piensan en el porque lo invocan son creyentes entonces dios salva a esos creyentes a través de la locura de la predicación y cual predicación de la del evangelio cual el evangelio es el único evangelio que hay el evangelio que está escrito en la biblia que dios estaba en cristo que cristo murió por nosotros los pecadores un justo muriendo por todos los injustos para que todos los injustos seamos justificados en la justicia del evangelio justo en su cristo en el evangelio eso es una gran locura para muchos porque para muchos es difícil ver como el dios del universo siendo el verbo se hizo carne y habitó entre entre nosotros llenos de gracia y de verdad se hizo hombre y murió por nosotros para ellos es una locura porque dicen si es dios simplemente que pudiera simplemente haber salvado a todos en lugar de venir a morir en lugar de venir a derramar su sangre todo eso no les centra en su mente ni en su corazón y sigue siendo algo misterioso para ellos algo no revelado tienen un velo entonces para ellos es una gran locura y sin embargo la biblia está diciendo aquí que agradó a dios salvar a los que mienten por la locura de la predicación porque? porque dios así lo quiso porque dios así lo decidió y si te fijas cuando dios decide algo una pregunta cuando el decide algo hay alguien que pueda decirle no o hay alguien que puede decirle no y porque decidiste eso hay alguien que pueda reclamarle hay alguien que pueda apelar el libro de Job da una lección increíble de eso pero todavía yo no he conocido a nadie y jamás existe alguien que pueda decirle a dios que? porque hiciste eso? o porque decidiste eso? simplemente porque dios es dios y nosotros somos nosotros entonces dios agradó agradó salvar a los clientes a través de la locura de la predicación y eso es una buena nada ese es el plan el plan de dios ahora regresando al punto la gente no entiende y la gente quiere llegar a dios a su manera un día no voy a decir el nombre pero estaban unas personas orando se habían peleado y entonces hicieron las fases pues unas creyentes que iban a la iglesia a la iglesia bíblica y luego dice una persona ok voy a orar y pues que bueno que ya solucionamos todo esto y quiero poner una cuenta con dios entonces aquí delante de ti voy a hablar con dios a través del oración esto te lo digo porque yo estaría diciendo entonces la persona x que te digo no voy a decir su nombre entonces ahora y dentro de su oración dice dice a más o menos así tú serás mi dios y yo seré tu siervo pero ya sabes a mi manera en ese momento y yo tuve que salir de ahí porque así como como tú estabas como o sea estás condicionando a dios como si si tú vas a ser mi dios yo voy a ser tu siervo pero ya sabes a mi manera entonces hay mucha gente que hasta el día de hoy a través de su religión a través de sus obras a través de sus caminos quieren hacer lo mismo quieren condicionar a dios quieren quieren simplemente decirles si vas a ser mi dios pero vas a estar bajo mi poder bajo mi autoridad vas a ser el dios que yo quiero y ese dios no existe porque quien puede controlar al dios del universo o quien puede decirle al alfa y al omega no hagas esto quien puede quien puede ordenarle a él no hay nadie quien puede ordenarle a él ni quien ni quien pueda ser el señor de dios que lo mismo es dios pero la gente no entiende y como la gente no entiende como la gente en su propia sabiduría quiere llegar a dios a través de su manera se sigue perdiendo sus propios caminos porque no están escuchando con otra voluntad de dios clarita sencilla impendible que para ellos es locura pero para nosotros de salvación entonces se puede llegar a dios de cualquier manera no si se puede llegar a dios de cualquier manera que a cualquier iglesia recibe cualquier doctrina congregate cuando quieras haz lo que quieras guarda tus propios mandamientos al cabo se puede llegar a dios de cualquier manera no como las personas que dicen no es que cuando yo me muera me voy a ir al cielo ¿por qué? pues porque dios es bueno ¿y por qué más? pues porque dios es bueno pues no más porque dios es bueno si porque dios es amor o sea que de acuerdo a ellos como dios es bueno como dios es amor van a llegar al cielo y va a estar ahí dios y van a decir si ya sé que fuiste un fornicario un pecador adultero un arco ya sé que escuchaste el evangelio ya sé que escuchaste la locura de la predicación nunca tomaste una decisión pero como soy bueno si pasa ese es el tipo de dios que dios tiene dios es un tipo de dios que en México decimos es un dios alcahuete que no existe ¿por qué? porque dios si es amor pero también es justicia la biblia dice que el no va a tomar por ilustrita malvada entonces el perfecto balance de amor y de justicia lo tiene dios y ese balance lo encontramos en cristo cuando tu conoces a cristo y cuando puedes ver el reino de dios empieces a entrar en él y ya pasaste a otro nivel pero si tú no puedes ver a cristo y no entiendes el balance entre justicia y amor y no conoces a dios entonces no estás hablando así y hablas lo que no sabes es lo triste y lo peor es que tu punto tu perdición pudiera ser eterna entonces Pablo regresando a la iglesia en corintio en corintio el apóstol les está diciendo quiero enseñartelo al andar ellos con este tipo de divisiones diciendo no, no, no yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de César estaban mostrando más que más que la estatura del varón perfecto más que madurez en cristo ellos estaban mostrando que eran eran carnales y estamos ahí en 1ª de Corintios 3 voy a leerlo desde el desde el capítulo 1 perdón desde el versículo 1 al 3 1ª epístola de Corintios capítulo 3 capítulo 1 capítulo 1 capítulo 3 y está hablando Pablo y dice de manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños tristes versículo 2 les voy a beber leche y no viandas porque aún no son capaces ni eran capaces de beber versículo 3 porque aún son carnales pues saliendo entre nosotros celos contiendas y disfunciones no son carnales y andan como hombres vamos a vamos a profundizar estos versículos otra vez para que quede para que quede más claro lo que está hablando aquí la biblia versículo 1 dice de manera que yo está hablando el apóstol Pablo dice hermanos hablando de la iglesia no pude hablarles como espirituales dicen sino como a carnales es decir Pablo está haciendo una diferencia una persona espiritual y una carnal una persona carnal como hemos dicho puede andar haciendo varias cosas puede andar muchísimas muchísimas cosas hay una lista de cosas que puede estar haciendo la persona una persona carnal ciertamente no tiene excusa porque su propia conciencia le puede decir que lo que anda haciendo no es exactamente espiritual entonces Pablo nos está diciendo que les tuvo que hablar como como carnales sino como espirituales cuando lo que acabamos de leer al principio lo que acabamos de ver la voluntad de Dios para nosotros es que seamos más espirituales que carnales que seamos santos que crezcamos y llegamos a la estructura del varón perfecto ahora una persona que anda con chismes o que anda en adulterio podrá ser santa o podrá podrá ser la estructura del varón perfecto para nada y Pablo aquí en el versículo 1 nos está diciendo eso que les tuvo que hablar como a carnales y añade como a niños en Cristo versículo 2 les di a beber leche y no vianda por ejemplo tenemos nuestro bebé tiene 10 meses que pasaría si queremos darle una vianda al niño que pasaría si nos sentamos a la mesa y ponemos ese alimento magnífico ahí y le decimos Alexander ¿cómo? un niño un bebé de 10 meses puede decir ¿dónde está mi leche? quiero mi leche entonces está usando ese mismo ejemplo la biblia en la iglesia en corriente y Pablo le está diciendo pues tuve que darle chita ¿no? y le dice porque aún no no son capaces de recibir un alimento sólido y a quien se le da lechita a los bebés tiene que pasar cierto tiempo tiene que desarrollar su cuerpo sus características para que puedan ellos comer alimentos sólidos y eso fue lo que pasó con ellos en el versículo 3 les dice porque todavía son carnales y les dicen por qué pues sabiendo entre ustedes celos, contiendas y discusiones que significa también divisiones les dice ¿no son carnales? ¿no andan como hombres? eso es lo que Dios no quiere que decimos es decir eso es entendible que puedas vivir en una etapa de tu vida así como un bebé es entendible que en cierta etapa de su vida sólo va a tomar lechita y que va a actuar de cierta manera y que va a tener ciertos patrones de comportamiento pero se espera que conforme vaya creciendo vaya madurando es lo mismo para nosotros cuando vayamos creciendo en Cristo las expectativas que Dios tiene para nosotros es que vayamos madurando y creciendo en muchísimas áreas que no nos quedemos niños que no seamos que no seamos unos bebés un poco antes y que los sabraste cualquier viejo de la doctrina eso es lo que no quieren estamos llamados a ser santos y a crecer en la estatura del varón para eso se requieren cosas tan sencillas como orar leer tu Biblia y pasar tiempo con Dios tan sencillo como eso que no dejes de congregarte que vayas a una iglesia que sigas aprendiendo más y más de la Biblia para que sigas que no deten más y más de lo que es la voluntad de Dios había un hombre abre tu libro en Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento había un hombre que se llamaba Nicodemo Nicodemo era un líder político y religioso Juan 3 este Nicodemo era uno de los principales de los judíos es decir era un líder Nicodemo Nicodemo tenía peso dentro de los contemporáneos de sus contemporáneos y sus decisiones impactaban no solamente a sus colaboradores y amigos también impactaba a personas aprendidas de él a su propio pueblo este Nicodemo este Nicodemo siendo un judío teniendo su religión teniendo la ley recibió de Moisés habiéndolo aprendido de sus padres la pasaron de generación en generación un día fue con Jesús lo interesante es que Nicodemo no fue con Jesús en el día no fue con Jesús cuando Jesús estaba enseñando públicamente porque así era como enseñaba Jesús el Señor Jesús no se escondía no iba a una casa y cerraba las puertas y empezaba a ver diseñaba y mostraba y compartía públicamente todos los días entonces en este capítulo viene este Nicodemo pero viene una noche viene un tanto en secreto vamos a leerlo Juan 3 dice en el versículo 1 había un hombre de los tradiciones que se llamaban Nicodemo era un principal entre los judíos como te digo este principal era un líder político y religioso era un chipocludo que nos salvó de la casa versículo 2 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con ellos quiero que notes el tono del Nicodemo el tono político la manera en que está interactuando con el Señor Jesús la manera en que se está presentando la manera en que le está haciendo la barba así como entre ellos se hacían la barba unos ojos ¿verdad? en el versículo 2 te lo repito dice que este Nicodemo vino a Jesús de noche ¿por qué no fue de día? como te decía ¿por qué no fue cuando Jesús estaba enseñando públicamente? ¿por qué tenía fin de noche? ¿por qué tanto secreto? y ahora fíjate la introducción que le hace de Nicodemo es una introducción un tanto soltera barbera y dice oh Rabí que es como maestro maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con ellos en el versículo 3 quiero que notes como Jesús no le responde de la misma manera como oh gracias Nicodemo es que soy el ungido de Dios es que soy el hijo de Dios de hecho soy Dios en la carne yo hice todo lo que hiciste fíjate que no que Nicodemo que Jesús no le responde de esa manera a Nicodemo sino que Jesús al ver la necesidad de Nicodemo al ver que Nicodemo está acudiendo a él el Señor Jesús le responde y le da lo que él necesita entender y escuchar y lo dice en el versículo 3 que dice es cierto es cierto te digo el que no nacire de nuevo no puede ver el reino de Dios vamos a regresar al versículo 2 maestro has venido de Dios y Jesucristo le dice el que no nacire de nuevo no puede ver el reino de Dios maestro nadie puede hacer las señales que tú haces Nicodemo el que no nacire de nuevo no puede ver el reino de Dios Jesucristo y Dios tienen esa característica de amor y de bondad cuando tú vas a ellos y tú le buscas y le necesitas que es una inquietud él te responde y él te da lo que necesitas entonces aquí Jesús está enseñando a Nicodemo Jesús es bueno para cortar el fundamento de San Jero de Nicodemo y le empieza a ministrar le empieza a decir Nicodemo yo sé que tú quieres entrar al reino de Dios pero no debes hacerle nada en el versículo 4 Nicodemo que ha sido sacudido entra a la conversación con el Señor y le dice ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? y eso es otra vez la mente humana lógica trabajando porque Nicodemo está entendiendo y está diciendo ok el Señor Jesús le acaba de decir que tengo que nacer de nuevo ahora entonces le pregunto ¿debo entonces entrar a través del vientre de mi madre? ¿y a su hijo? ¿cómo voy a hacer eso? ¿cómo voy a nacer de nuevo? pero sin embargo el Señor Jesús está hablando de un nacimiento espiritual el Señor Jesús no le está hablando otra vez de la carne o de ese nacimiento que habló ciertos años atrás en el versículo 5 dice que el Señor Jesús le respondió y le dijo ¿es cierto? ¿es cierto te digo? que es una sobreafirmación es decir está asegurando contundentemente y le dice ¿es cierto? ¿es cierto te digo? que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios y le explica en el versículo 5 lo que es nacido de la carne es carne es decir Nicodemo tú ya naciste de tu papá y de tu mamá tú ya desarrollaste en el vientre de tu madre eres carne lo que es nacido de la carne es carne lo que es nacido del Espíritu el Espíritu es versículo 7 no te maravilles de lo que te dice es necesario nacer de nuevo y eso es el eso es algo común que yo veo en la iglesia en la iglesia contemporánea hay muchas iglesias llenas con muchas personas muy bien intencionadas personas que están buscando a Dios personas que que oran que se sientan como cristianos que levantan las manos como cristianos que cantan como cristianos personas que si tratan de agradecer a Dios de seguir los mandamientos pero les falta una cosa no han nacido de nuevo y por eso porque no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios y como no pueden ver el reino de Dios se están desesperando se están mostrando se están aburriendo se están envejeciendo en esas sillas de la iglesia cuando afuera hay tantísima necesidad entonces lo que me gustaría hacer hoy ahorita para terminar es recordarte algo que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que no cree no se pierda hasta en la vida eterna es que lo que Cristo lo está tratando de explicar a mi problema y de hecho quiero leértelo uno si no es que el versículo más famoso de la Biblia dice dice que de tal manera está hablando de tal manera amó Dios al mundo que ha dado asunto unigénico para que todo aquel que no cree no se pierda mas tenga vida eterna en el versículo 17 para los que dicen que Cristo vino para condenar el mundo la Biblia dice que no dice en el versículo 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y en el versículo 18 te explica que el que en él cree no es condenado es decir si crees en Jesucristo no eres condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de la Biblia entonces como se condena la gente entonces se condena a sí mismo por no recibir por no creer en Jesucristo y por no ponerse frente con Dios en el versículo 19 te hace más clara toda esta condenación dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo que Dios Cristo la palabra el evangelio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y quien tiene obras malas todos todos para tener obras malas solo necesitas una cosa ser un humano ser un hombre ser una mujer y automáticamente vas a tener obras malas por eso ocupas un salvador por eso Dios creó este plan 20 porque toda gente que hace lo malo aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprimidas 21 el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras no hechas en Dios es decir arrepentimiento pero es interesante pero es interesante ver este Nicodemo que viene en la noche y que viene con palabras sinteras y es más interesante ver como el Dios del universo ver como el Hijo de Dios le responde y le dice Nicodemo necesitas ser de nuevo y si te revisas en el versículo 36 de ese mismo capítulo aclara una cosa dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna hasta ahí todos no entendemos lo que te vamos a leer y luego dice ese punto y coma y empieza con una palabra que es la palabra creer cual es ese pedo en el salario dice pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida luego una comita y luego dice sino que la ira de Dios está sobre él ahora quien en su sano juicio quien quiere ser enemigo de Dios quien si por siempre loco no creo que alguien quiera ser enemigo de Dios no creo que alguien diga ah si yo voy a ser enemigo del alfa y del alfa y del alfa yo voy a ser enemigo de aquel que dijo sea la luz y fue hecha la luz así por puro sentido común quien quiere ser enemigo de Dios nadie y peor aún quien quiere que que la ira de Dios esté sobre él yo creo que nadie ni el más malo quisiera eso pero por la ignorancia por la duración del corazón todo esto de perderse eternamente sus seres entonces para terminar hoy lo que me gustaría hacer es que cerremos nuestros ojos todos vamos a cerrar nuestros ojos y así con tus ojos cerrados piensa eso debes nacer de nuevo debes nacer de nuevo si tu ya naciste de nuevo eres parte de la familia de Dios si no has nacido de nuevo tal vez te ocupas hablar con Dios y pedirles ayuda porque para nacer de nuevo te ocupa el toque de Dios no puedes nacer de nuevo por ti mismo si pudieras nacer de nuevo por ti mismo no ocuparías a Cristo ni el evangelio ni la locura de la predicación pero necesitamos a Cristo estamos subidos para enseñarnos el camino como el dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces con tus ojos cerrados pensando y hablando entre tu y Dios dialoga con el y y antes de de eso piensa eres una persona que ha nacido de nuevo o eres una persona que no ha nacido de nuevo si no has nacido de nuevo tal vez has visitado muchas iglesias tal vez conoces algo de la Biblia tal vez has estado expuesto a la palabra de Dios pero no has tomado una decisión como está escrito este es el día y así con tus ojos cerrados vamos a hacer una oración esta oración es alguien donde estés en el lugar dentro de la computadora en la iglesia así con tus ojos cerrados y sin abrir la boca vas a orar con tus pensamientos porque sabias que Dios sende a los pensamientos él escucha los pensamientos vas a orar una oración en la que le pidas a Dios para no ser ganado y una oración donde donde le pidas a Dios salida desde Jesucristo para que tú tengas que ser ganado de la salvación para que no seas condenado sino que te acerques a la luz y al socorro mientras se dice a Dios entonces yo voy a hacer una oración que puede servir aquí te digo no ocupas a Dios así con tus pensamientos pero esta oración es para Dios si vas a hacer esa oración vas a ser honesto en esta ahí vas a pedirle eso a Dios en el corazón si quieres hacer ganado te ocupas su ayuda te pides perdón por tus pecados y él venga a tenerla como Señor y como salvador y tú tienes que buscarla ir a la iglesia y ver tu Biblia cuando el Dios te lleve ahí tienes que buscar a Dios y serlo entonces vamos a orar esta oración Señor te doy gracias en el nombre de Jesús en este día te doy gracias por tu palabra te doy gracias por la Biblia te doy gracias por Jesús Cristo tu hija madre que ya está morida en la cruz te conozco que soy una persona que ha fallado una persona que ha pecado una persona que necesita tu ayuda para nacer de nuevo te pido perdón por mis pecados por mi maldad te pido que vengas a mi vida y a mi corazón te pido que que yo pueda sentirte paz en este momento después de esta oración te pido que que esa paz que se dé paz que tu entendimiento me acompañe todo este día y que me pongas en mí en el sed de buscarte de orar de leer palabras y de conocerte más te doy gracias por tu eres bueno en el nuestro Jesucristo y por tu hermanos oro en el nombre de Jesús Amén gracias 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 por ver el video